Yo sé que esa introducción puede causarles vergüenza ajena, pero eso no importa. Yo creo que es con ese propósito, ¿no? La gente diga, uy, pero ¿esto qué? Pero bueno, ya está, lo he hecho, he hecho, está. Y bueno, debemos estar dentro por unos días a ver qué ocurre. Bueno, continuemos con esta historia y démosle un final de inmediato. William Alperandri había reunido a todas las personas para que pudieran saber sobre qué Steele y Anthony estaban vivos. Amigos y amigas, sean todos bienvenidos. Gracias Terry por haber venido desde tan lejos. Y ustedes que estaban en África, bienvenidos nuevamente. Bueno, espero que Candy, Patty, Annie y Archipark Orwell puedan unirse de las manos para que puedan soportar la noticia. Por favor, espero, espero que, no puedo decir que espero discreción porque la verdad es algo que se me sale de las manos. Esto de verdad es tan increíble que, bueno, es algo que tenemos que afrontar todos. Terry, ¿estás de acuerdo? No hay problema, señor Albert. Terry, amigo, mira, esto es más impresionante que todas las veces que vimos cantidad de curiosidades bajo la luz de la luna. Esto es algo más increíble todavía. Algo, bueno, no puedo decir inexplicable porque tiene una razón de ser. Y justamente les vengo a contar a ustedes qué fue lo que pasó. Terry, ¿estás de acuerdo con que presente a todo el mundo? Ah, bueno, tú sabes quién. Albert, estoy de acuerdo. No hay problema con ello. Yo creo que es justo y necesario. Bueno. Amigos y amigas, todos estaban en ese salón. Elisa Ligan ya no contaba con esa participación, ni Ligan, porque ellos estaban en la cárcel. Ya estaban pagando su merecido castigo. 15 años a cada uno. La verdad era relativamente poquito por atentar contra la vida de Esther y Anthony. Y este gran plan malévolo. Era un plan que solo la mente más perversa podía maquilar. Pero bueno, todos sabían de la maldad de Elisa. Queridos amigos, hasta la tía abuela estaba ahí. Todos eran más de 50 personas, porque todos eran allegados. Primos, conocidos, hermanos. Pero al frente estaban los más, pero más allegados. La tía abuela, George, Archibald Corwell, Annie, Patty, Terry. Terry no llevó a Susana Marlowe. La dejó en casa. Pero contrató a alguien para que cuidara de ella. Para que la sacara a pasear en su silla de ruedas. Lo primero que... Flashback. Bueno, Henry. Quiero pedirte un favor. No se te vaya a ocurrir lanzar a Susana Marlowe del acantilado, ¿oíste? No, señor. ¿Cómo se le ocurre? No sé, pues de pronto tú tropiezas y ella de pronto rueda por esa carretera y de pronto choca. O no la vayas a dejar caer al mar. Asegúrate de que las ruedas estén funcionando. Sí, señor. No te preocupes por nada. Yo siempre la cuidaré. Pues para eso se me paga muy bien, ¿no? Pues sí. Así es, pecoso. Era un niño bien pecoso. Así es, pequeño pecoso. Tarzán con pecas. Tú me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿De verdad, señor? Así es. Pero... Bueno. Justamente tengo que ir a encontrarme con esa chica que me recuerda a ti. Ella está en una gran reunión. Me invitaron algo sumamente importante. Algo disque increíble que todavía no me han comentado. Pero me tengo que ver con un gran amigo. Llamado... Bueno, no sé si has escuchado del clan Andri. La familia Andri. Sí, señor. Es una de las familias más poderosas. Tienen muchísimo dinero, muchísimo prestigio. Gracias a esta gente, nosotros podemos comer. Hay empleo. El desarrollo de la ciudad es una cosa increíble. Increíble. Pues sí. Pero pequeño pecoso. Mira. No me vayas a dejar caer a Susana Marlow. No es que se te vaya a ocurrir empujarla del acantilado o dejarla caer para que ruede colina abajo. ¿Entendiste? No, señor. O sea, si tú quieres, no lo hagas. O sea, no la vayas a empujar. No es que de pronto se te meta la maldad y quieras deshacerte de ella para poder encontrar con tu gran amor, mi pequeña pecosa. No, señor. No. ¿Cómo cree que yo haría una cosa de esas? Bueno. Yo te la encargo. Me la cuidas mucho. No vaya a ser que se te dé por lanzarla. Me quites un peso. O sea, y tú por lanzarla y bueno, pues qué tristeza, ¿no? Hay cosas que uno quisiera. O sea, ¿cómo te explico? Uno no quisiera. O sea, no quisiera. Señor Terry, pero esa risa suya. No, es que la verdad estoy un poco impresionado por la gran noticia que me va a dar. Bueno, te cuidas mucho, ¿oíste, pequeño pecoso? Y Tarzan con pecas. Sí, señor Terry. Yo la cuidaré como si fuera el tesoro más valioso. No te preocupes. Le daré su medicina y todo. Y si le empieza a doler la pierna que ya no tiene, pues... Pero ¿cómo vas a decir eso? No, es que... No, pequeño pecoso. ¿Cómo así que la pierna que no tiene? O sea, obviamente le duele donde no tiene la pierna. La terminación. Sí, señor. Entonces le aplico la medicina esta del B2370. Sí, aplícasela. Tienes que darle cada cinco horas. Pero, pues, hay días que ella no necesita el medicamento. Más bien ella le iba avisando a usted. No se te ocurra botarla del acantilado, dejarla caer y quitarme a mí el peso. O sea, el peso... No, me refiero a... Tú, nada, nada. Yo me tengo que ir. ¿Entendiste, pequeño pecoso? Sí, señor. Bueno. No me despedí de ella porque estaba profundamente dormida y... Pues... Susana Marló tiene una cosa que... Ella empieza a roncar y... A mí no me gustan esas cosas. Bueno. Bueno, señor Terry. Sí, señor. Y yo cuido todo. Aquí el palacio, la mansión, todo. Dale. Fin del flashback. Bueno. Susana Marló. Terry no la llevó. Bueno, muchachos. Pongámonos serios. Manos a la obra. Quiero que todos se tomen de las manos, tía abuela, por favor. Tómate de las manos con la familia. Apretense las manos muy fuerte porque... Esto que van a ver a continuación es impactante. Por favor. Por favor, George. Abre las puertas. Sí, señor. George. Abrió las puertas de par en par. Y por esa gran puerta entró... Stier... Y Anthony. Juntos iban vestidos con sus hermosos trajes de Escocia. Iban entrando. Dando paso firme. Con la mirada en alto. No puede ser, Dios mío. Pero, ¿qué están viendo mis ojos? Decía la tía abuela. No puedo creer lo que estoy viendo. Anthony, pequeño mío. Decía la tía abuela. Esto no es... Esto no lo puedo creer. La verdad, yo no me imagino una cosa como esta. ¿Candy? Dime, tía abuela. ¿Esto que yo estoy viendo es real? Sí, señora. Tampoco me lo puedo creer. Mi Anthony. ¡Candy! ¡Anthony! Ellos se miraron. Mutuamente. Tenían ese gran amor. Albert los había escondido esa noche porque... Tenía que averiguar si no eran alguna especie de entes vivientes. Pero descubrió ya el secreto plan. Que habían suministrado una medicina. Medicina no era. Era una especie de plan maléfico. Un medicamento malévolo que se encargaba de dormir a la gente. Señoras y señores, él es Estiri Archibald. No, Archibald no. Estiri Anthony, perdón. Albert, ¿cómo te puedes reír en una situación así, Albert? Terry, perdóname. Es que son los nervios. Pueden creer que... Tampoco puedo creer algo como esto. Es que es felicidad también volver a verlos. Están vivos. Es que están vivos. Bueno. Señoras y señores. Les quiero contar la situación. Lo que sucede es que... Como verán... Elisa y Neil no se encuentran aquí. Entonces, ellos están en prisión. Pagando quince años de cárcel cada uno. Y eso por poquito, porque pude intermediar por ellos. Contacté con mis mejores abogados y ellos... Hicieron la resolución para que todo fuera más fácil, más práctico. Y la condenua fuera más pequeñita. Y bueno. Resulta que el plan de Elisa y Neil era que suministraran una medicina. Un medicamento malévolo que se fabrica en África. Donde los chamanes, los brujos, tienden a hacer unas recetas bastante extrañas y pactos con el demonio. Donde ellos logran hacer que una persona quede como en estado zombie. Y bueno. Logran hacer parar el corazón y demás tejidos nerviosos y órganos del cuerpo humano. Bueno. Cualquier persona que vaya a dar veredicto de la situación. Esto es casi como la catalepsia. No sé si lo han escuchado muchachos. Entonces. Incluso. Bueno, la catalepsia es un estado casi vegetal. Llegan las personas a hacer su examen. Y pues obviamente van a decir. No. Falleció. Y en este caso fue obra de una medicina. Resulta que cuando Steele estaba en la guerra. Él logró sobrevivir de alguna manera. Pero fue interceptado por unos cobardes que inyectaron este medicamento. La maldad de Elisa y Neil no tiene límites. Y luego cuando Anthony cayó del caballo. Ellos también estaban a la espera. Es personal que está contratado. Vivimos entre espías. Gente maliciosa que está aquí compartiendo nuestro espacio. Yo sé que más de siete personas que están aquí son personas malas. Y les aseguro que los voy a hacer pagar por todo lo que han hecho. Porque todos ustedes se han regalado por dinero. Pero eso es algo que voy a solucionar por mi propia cuenta después. Ahora. A Anthony le pasó lo mismo. Y a Steele. Y luego contrataron a dos médicos. Para que ellos dijeran. Dictaminaran que. Ya estaban. Totalmente muertos. Y pues obviamente. A correlación con la historia. Hubieron otras personas que intermediaron. Y también. Observaron los signos vitales. Y curiosamente no habían formas. Porque el corazón estaba totalmente detenido. Y pasó el tiempo. Y ellos seguían con vida. Es como cuando se le quita la pila a un reloj. Luego. Esa pila volvió a funcionar. Volvió a ser tic-tac. Tic-tac. Y ahí fue cuando yo escuché la voz de ellos. Y logré sacarlos a tiempo antes de que se quedaran sin oxígeno en el ataúd. Entonces. Les presento a Steele. Y a Anthony que hoy se encuentran con nosotros. Todo el mundo se quedó callado. Era un silencio. Abrumador. La gente no puede entender. Porque una cuestión como estas. Estaba fuera de la razón. Cuando la mente no puede interpretar lo que está observando se detiene. No puede hacer una retrospección. No puede hacer una retrospección. No puede interactuar. Y el cuerpo también se frena. Y así estaba la gente. Después de tanto tiempo que había creído que sus seres queridos habían fallecido. Ahora la resulta que la noticia era que ahora estaban con vida. La tía abuela no fue capaz de desmayarse. Porque fue más la curiosidad. Ella quería continuar sabiendo qué más y qué más acontecía. Por lo misteriosa de la historia. Pero la presentación fue muy adecuada por William Albert André. Para que todos pudieran acatar esa historia y empezar a asimilarla lentamente. Todo el mundo estaba alrededor de los presentes. Se quedaron en silencio. Y poco a poco la gente iba haciendo preguntas. Se demoraron cuatro largas horas preguntando cosas. Ellos preguntaban. El público preguntaba. Los seres queridos preguntaban. Cosas como. ¿En qué fecha estamos? ¿Qué año es este? Y la gente preguntaba cosas como. ¿Se sienten bien? ¿Les duele algo? ¿Qué sintieron? O sea. ¿Sienten que son los mismos? ¿Tienen los mismos recuerdos? ¿Se sienten bien? Inevitablemente. Pues todos ellos se habían dado respuestas. La verdad absoluta. Todos sorprendidos. Ellos también sorprendidos. Ellos también sorprendidos. Candy se acercó lentamente y abrazó a Anthony. Sintió un poquito de vergüenza con Terry. Pero ya eran personas lo suficientemente maduras para entender que lo que habían vivido era un amor colegial. Ya a los años del colegio San Pablo habían pasado y Terry estaba ahora con Susana Marlow. La verdad a veces no le gustaba a él estar con ella. Pero sí, dejémonos de vainas. Le había cogido cariño a la chica. Él se había dado cuenta de todo el amor que le tenía esa querida Lisiada. Pues qué culpa tenía ella de ser como la patasola. Y bueno, abrazó a Anthony con todas sus fuerzas y después lo besó en la boca. Anthony, mi primer amor. El buen hijo vuelve a casa. Es un dicho. Candy. Qué feliz estar nuevamente contigo. Pero créeme que para mí fue como cerrar y abrir los ojos nuevamente. Créeme que para mí la última vez que te vi es como si hubiese sido ayer. Y según lo que ustedes me cuentan, ya pasaron varios meses. Bueno, milagro o no, estamos aquí. ¿Qué dices tú, Styr? Sí, Patty. No tengas vergüenza. Si tú quieres venir a abrazarme, yo también te deseo con todas mis fuerzas. Y también para mí fue como si fuera ayer, pero para ustedes no. Y haciendo uso de razón, pues puedo entender. Así que sé cómo llevar la circunstancia. Ven, abrázame. Sí. Patricia, toda tímida. Pero ni corta ni perezosa. Se fue con calma y abrazó a Styr. Styr. Mira que recuerdas de un inventor moderno, ¿no? ¿Recuerdas de Frederick Franklin? ¿Frederick Franklin? Sí. O sea, ahorita él tiene como sus 50 años, ¿no? Bueno, ya de hecho cumplió 60. Y... ¿Puedes creer que inventó la patineta voladora? ¿La patineta voladora? Sí. ¿Recuerdas que tú querías crear algo así? ¿Una máquina voladora? Sí. Pues él ya la creó. Y lo mejor de todo es que ahorita está necesitando ayudantes. Pero él no va a recibir a cualquier persona. Él va a hacer un examen. Un examen donde van a asistir más de mil personas. Y solo los dos primeros, ellos, van a poder ser sus ayudantes. ¿No lo crees increíble? Es como si fueras, por ejemplo, dado la capacidad intelectual de esa persona, es como si tú fueses el ayudante de Albert Einstein o la Tesla. ¿Tú no quisieras ser parte de la experiencia, desarrollo, elaboración, proceso de este sujeto? Sí, sí, Pati, sí. Mañana me dices dónde y me inscribo ya mismo. Este es uno de mis mayores deseos. Sí, porque qué bueno que estás aquí nuevamente para que puedas crear. Es bueno que le enseñes al mundo toda la capacidad que tú tienes, porque vales muchísimo. Gracias, Pati, por caer en mí. Bueno, muchachos. Entonces, pues, yo sé que el tiempo curará las heridas. Tendrán ustedes que asimilar las cosas. Pueden dialogar con ellos. Terry, ¿tú no querías conocer a Anthony en algún momento? Sí, Albert. Y también quería darle unas buenas trompadas. Y sobre todo cuando Candy no dejaba de pensar en él. Que me tocó hacerlo olvidar, pues, cabalgando su caballo con toda la velocidad posible. Así que, Anthony, si tú quieres, nos podemos reventar a trompadas en el patio. Pero, Anthony... No vayas a pelear con Terry. Decía Candy. Pero... ¿Te llamas Terry? Preguntaba Anthony. Sí, me llamo Terry. Tú eres mi archienemigo número uno. De ultratumba. Pero si yo acabé de revivir. ¿Cómo me vas a moler a golpes? Pues, está bien. Pues, sí. Solo bromeaba, Anthony. Yo sé que ni siquiera te conozco. Y yo, la verdad, pues, ahorita... Ya me quedé con Susana Marlowe. Ya lo pasado, pasado. Ya, la verdad, estamos algo adultos como para ponernos a pelear por amor. Gracias, Terry, por entender. Decía Candy. Vámonos, Anthony. Yo tengo muchas cosas que hablar contigo, Anthony. Candy se llevó a Anthony. De la mano a la calle. Y bueno... Todos tenían muchas dudas, pero... ¿William Albert André? ¿Cómo sabía que esta persona tan especial... Quería darle prioridad a todas las personas presentes... Hizo... Una lista enorme. Bueno. Muchachos, chicas y chicas, señoras y señores. Debido a esto que pasó, que acontece... Yo sé que cada uno de ustedes quiere sentarse con ellos y decirle lo que no pudieron decirle cuando estaban en vida. Y luego fallecieron, extrañaron, pero ahora está con vida. Y bueno, es extraño. Pero... Ahora que le pueden decir lo que no pudieron, pero que ahora sí pueden... Entonces voy a hacer una lista enorme. Y cada persona tiene... Un espacio en el día para que pueda dialogar con ellos. ¿Está bien? La primera persona que va a tener contacto con Anthony y con Steele... Vas a ser tú... Vas a ser tú, abuela Elroyd. Luego, Annie. Y bueno... Como Candy es la novia de Anthony y Patty es la novia de Steele... Ellas son los que tienen el derecho y la prioridad para hablar con ellos en primera instancia. Por eso se fueron. Tienen muchas cosas que hablar. Y yo sé que ustedes posiblemente, al ser miembro de su familia más cercano... Inclusive padres de ellos... Deben dejar que... Estas chicas... Hablen con... Con sus parejas, por favor. Porque hay muchas cosas que aclarar. Pero, señor Albert, discúlpeme. Pero... Yo soy la mamá de Steele... Y créeme, sufrí bastante. Y yo soy el papá de Steele... Pues... Señores... Tienen que esperar hasta mañana. Vamos a ir con calma. Por favor, con calma. Y cada uno va a tener un espacio en el día para poder relacionarse con ellos y preguntarles... Todo lo que quieran. ¿Entendido? Sí, señor, está bien. Pues es que... Tú entenderás. Es nuestro hijo. Y ahora está con vida. Lo sé, pequeños. Pero... Bueno... Tiempo al tiempo, por favor. Terry... ¿Tú quisieras hablar con ellos en algún momento? ¿O te saco de la lista? Porque créeme que esto que ocurrió y que acontece... Cambia el destino... De todos los miembros de la familia Terry. ¿Tú qué piensas? Pues con el único que quisiera hablar es con Steele. Si acaso, cruzar unas dos, tres palabras. Pero con Anthony... Lo único que me apetece decirle... Es que, por favor, cuide de Candy. Que la dejo... Que la... Yo se la dejo en buenas manos. Y... Que le dé lo mejor. Que le dé lo mejor. Todo lo que yo no pude hacer. Por... Bueno... Por haber sido un poco cobarde y haber elegido el camino del arte y del teatro. Entonces... Ahora que él está y que... Él fue su príncipe siempre... Quisiera decirle unas cuantas cosas... Para que él sepa... Que le dejo... Un regalo muy preciado... En sus manos. Está bien, Terry. Entonces tú vas a hablar con Steele y con Anthony. No digas que no vas a hablar con él porque necesitas hacerlo. Así que la cita también te la agendo mañana. Con los primeros miembros. El día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto... En diez días... Todos nosotros... Habremos terminado... De hablar con ellos dos. ¿Entendido, gente? Sí, señor. Sí, señor. Decía todo el público. Bueno... Aquí fue mi intervención. Quiero que se cuiden mucho. Y... Dios me los bendiga. Yo me despido porque tengo que hacer unos asuntos muy importantes. Y tengo que arreglar... Bueno, unos negocios que tiene la familia Andrea en proceso. Se cuidan. Dios me los bendiga. Aquí está asignado. Los horarios para que todos tengan forma de visitar y hablar con ellos el tiempo necesario. El tiempo suficiente. Dios me los bendiga. Se despide de ustedes. William Alperandri. El tiempo suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!